...vallar con mi compañero Miguel Ángel Arroyo. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias, Jenny. Buenas noches. Los padres de una menor de 11 años de edad, supuestamente violada en el municipio de Moca, esperan que se haga justicia. Yo pido por favor que se haga justicia, que no se quede este caso en Pugli, como le pasó a esa niña que a mí te mataron, así le puede pasar a otra más. En otra información, según el especialista en Derecho Laboral, Carlos García, los programas Fase 1 y Fase 2 buscan evitar que las empresas tengan que despedir trabajadores en medio de la pandemia. Hasta el momento es la información que manejo desde la provincia de Svallati para el grupo de medios Telemicro. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Genao, a la provincia de Bajabón.